Te vi pintadas margaritas del mante No he visto una belleza igual jamás No sé si eras un ángel o un rubí O simplemente te vi Te vi, saliste entre la gente a saludar Los astros se rieron otra vez La llave de mandala se quebró Que yo simplemente te vi Si yo proclamo con mi mano impura Esta santa capilla será un pecado Gentiles mis labios peregrinos Purmorizados están para espiar mi falta Con un gentil beso Todo lo que diga está de más Las luces siempre encienden en el alma Y cuando me pierdo en la ciudad Vos ya sabes comprender Es solo un rato nomás Te vi, te vi, te vi Yo no buscaba a nadie y te vi Buen peregrino Tú desprecias mucho tu mano Que mucha devoción muestra en esto Porque los santos tienen manos Que los peregrinos pueden tocar Y palma con palma Es otra forma de beso Contienen los santos palmas Y labios santos también Los labios deben usarlos rezando Entonces que hagan los labios Lo que hacen las manos Te lo suplican Concédelos Los santos no se mueven pero Conceden sus plegarias Entonces no te muevas Mientras tiene efecto la oración Así mis labios por los tuyos Pujan tu pecado Entonces dale a mis labios El pecado que han tomado de los tuyos Pecado de mis labios Que falta tan deseada Devuélveme mi pecado Te vi, te vi, te vi Yo no buscaba a nadie Te vi, te vi Te vi, te vi Yo no buscaba a nadie Yo no buscaba a nadie Y te vi Te vi, te vi Te vi Te vi Que efectu internet